¿Hola? Hola, Shory. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estoy viendo el juego y fumando hierba. Y estás tú solo. ¡Pasa! 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 ¡Oye! ¡Agarra el teléfono! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Oye, Duki! ¡Agarra el teléfono! Hola. ¡Pasa! ¿Tú qué haces, hijo? Nada. Aquí. Tranquilo. Matando. Cierto. Cierto. ¡Hola, gatito! ¡Hola, pequeñito! ¡No te enfades, gatito! Creo que sé por qué está enfadado, señor gato. No he tenido más remedio que utilizar su tierra gatuna. ¡Socorro! ¡El menino se ha vuelto loco! ¡No! ¡Está bien! ¡Bien! ¿Qué te ha parecido eso, gatito? ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sigue, valiente! ¿No sabes hacer otra cosa, eh? ¡Vamos! ¡Baja tu mejor golpe! Me rodean los pesares de la muerte y las penas del infierno me invaden, de modo que pronunciaré el nombre del Señor. ¡Líbrame del mal, Dios! ¡Por favor, Señor! ¡Ayúdame a expulsar vuestro demonio! ¡Gracias, Señor! ¡Esta polera era muy grande! ¡Qué alivio! ¡Oh, bien, Emosco! ¡Cuán son las habichuelas! ¡Ahora estoy en forma! ¡Me vuelve el apretón! ¡Padre! ¡Joder! ¡Ha visto eso tan miedo! ¡Padre, tenemos que ayudar a esa niña! ¿Y quién nos ayuda a nosotros? ¡Pero bueno, vamos allá! ¡Esto es una nevera! ¡Recemos! ¡Padre que estás en los cielos, apiádate desde las alturas de esta, tu sierva! ¡Métete la polla por el culo, puerco degenerado! ¡Silencio! ¡Dios nuestro Señor! Tu madre está con nosotros, Harris. Si quieres enviarle un mensaje, yo haré que lo reciba. Ya, mamá, ¿quieres salir de ahí, por favor? ¡Agua, fiestas! ¡Estoy trabajando! ¡Hasta luego, señora Harris! ¡Oh, Señor, Padre Todopoderoso, Dios eterno y Padre de todo el género humano, que nos diste un bebé de la Virgen María! ¡Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, que ya en una ocasión arrojaste al ángel de las tinieblas a las abrasadoras llamas del infierno! ¡Tú que enviaste a tu único hijo al mundo para que aniquilase a este tigre! ¡Y que hiciste que echaran al guaperas de Charles, de gran hermano! ¡Fóllame, fóllame! ¡No me lo digas dos veces! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué? Esa parte del ritual se censuró Pues era la mejor En el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenga, está recién planchada Gracias, hermano Bueno, vamos allá Fracasarás, Magnamón Tus armas no podrán conmigo Sigamos rezando Padre nuestro Que estás en los cielos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mar educado! ¡Santificado sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ireverente! Venga a nosotros tu reino ¡Madre chupapollas en el infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chópate esto! ¡Ah, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.